Hola, buenos días, esto es Simen, esto es mi sexto día aquí, la verdad es que me ha costado un poco adaptarme a lo que es esto, bueno, un poco la altura, el tiempo que está haciendo, está lloviendo casi todos los días, el terreno está muy pesado por el barro, pero bueno, esta es mi experiencia, ya está increíble, espero que, bueno, os estén gustando las crónicas, muchas gracias a todos los que la estáis siguiendo, y nada, mandar un saludo muy fuerte a mis padres, a mi familia, a mis amigos, gracias por los mensajes de apoyo que me estáis mandando por email, por el Facebook, por el Twitter, de verdad, muchas gracias, ¿vale? Venga, un besito.